una familia de argentinos que como tantos argentinos que estamos contando había cruzado para ir de compras a un centro comercial una familia que iba en el auto cuando los interceptaron un grupo de encapuchados los delincuentes dispararon e hirieron al padre de la familia en el brazo estamos viendo las imágenes de lo que pasó el operativo la policía como está trabajando esto fue como decíamos en Chile el hecho ocurrió en la calle obispo Javier Vázquez cerca de las veinte horas cuando el conductor fue interceptado por un vehículo desde el cual descendió un grupo encapuchado armado con una pistola el comisario está trabajando en el lugar el asaltante abrió fuego hiriendo al conductor en el brazo derecho la víctima abajo de su vehículo pidió ayuda caminando hasta la avenida Alameda donde fue auxiliado por la gente que estaba pasando por el lugar un lugar muy transitado el estado de salud del del turista es estable favorable se encuentra fuera de peligro del turista es establecida que estoy en la avenida Alameda de la lo mejor que hay en la avenida el lugar que está produciendo la la 안za del turista es muy fundamental para que el sea como se traga la